Música Nos encontramos aquí en el pueblo de San Agustín del Pulque A continuación vamos a visitar al jefe de tenencia que se encuentra aquí en su oficina del mismo pueblo Buenas noches ¿Podemos pasar para hacerle algunas preguntas? Bien Bien, estamos ya aquí en la oficina del pueblo de San Agustín Estamos aquí con el jefe de tenencia Buenas noches, mi nombre es José Rofre Guadalupe Reyes Abajo, jefe de tenencia La intención de esta visita es, pues, queremos que nos proporcione alguna información Bueno pues, tenemos este, fechas sustentadas en escritos Que esta población fue fundada en el año de 1579 El 28 de noviembre El nombre de San Agustín principalmente es por la avenida de Los Frailes Uno de los principales es el obispo de San Agustín Con respecto al nombre de Cumbareo Estos, según los purépechas, le dieron este nombre Por el lago que tenemos aquí a nuestro alrededor Y que ellos en purépecha, significa ahí, pescado comestible El pueblo de San Agustín del Pulque Aquí tenemos una fecha, 1975 Mirá que lo que se encontraba la distribución de nuestras calles Y la formación de las cuadras Ahora tenemos un poquito más amplio Lo que vendría siendo la población Esta línea Es lo que nos viene marcando Lo que es la actual división territorial de las dos comunidades Hablamos lo que es San Agustín del Pulque Y lo que es Mariano Escobedo Esta línea nos viene marcando Hablamos de la calle Dr. Miguel Silva Llegamos a la calle Morelos Y cuando tenemos una curva Hacia el lado oriente De ahí Hace su quiebre al lado norte Posteriormente Viene al poniente Teniendo un quiebre Hacia el lado norte Esto es lo que viene siendo la parte de la laguna En el año de 1920 No nos tenemos en lo que es la fecha de esta parte sur Tenemos la población Cheguayo Chico Cheguayo Grande La Presa Y un ejido Que se llama Felipe Carrillo Puerto Esta población De por cierto Lleva este mismo nombre De Felipe Carrillo Puerto Según la historia Igual lo vemos al mismo Tiene trazos de estado por escrito Esto fue en el año de 1920 Varias personas Se fueron a Salieron de aquí Ajá Salieron a hacer este asentamiento Aquí a la vecina población Ya de Carrillo Puerto Esto pues contribuyó también A que nosotros pues Disminuyeron un poquito nuestra población actual Mire pues tenemos aquí Tres lugares que resaltan mucho Principalmente es un cerro Que se le llama la segunda Esto la historia Volvemos que es por escrito está sustentado Es que estuvo el reinado De la segunda princesa A eso principalmente debe Este nombre Que fue la segunda princesa También tenemos Dos elevaciones más Una conocida como el cerro De Paranzo Y la otra Conocida con el La Ponuncita Este nombre también derivado De la princesa Que llevaba en ese En ese entonces Así mismo Al lado norte De la población Contamos con Un área de Aguas termales Así es Sí Uno de ellos Es muy conocido Le llamamos El Baño Prieto Esto pues Algunas personas También nos dicen Que tiene propiedades Curativas Medicinadas Para ello Pues tenemos Mucha visita Turística ¿A qué se debe Su cambio Del agua Que de repente Está de un color Y ya Luego está de otro color Pues más que nada Esto es a A que su Su formación Pues es este Volcánica Y esto pues Según la historia Pues a eso se deben Los cambios De los colores Son de los momentos Movimientos Telúricos Que tiene Y eso es lo que hace Que cambie los matices En el año actual 2014 Tuvimos lo que fue ya La séptima feria Aquí tienen Sí La séptima feria Y para esto Su fecha Es el 28 de noviembre Es lo que Es el aniversario Sí También se debe Al aniversario Del pueblo Y se hace Con La exposición Contamos con Lo que es el mole De guajolote El mole De pollo También tenemos Las corundas Muy tradicionales Muy ricas Por cierto Son los principales Platillos En pescado Pues tenemos Varios Platillos Que son combinados Pues en la actualidad Contamos con La agricultura Pero realmente Es un poquito Pues muy reducido Porque pues El temporal La agua poluvial Pues es muy escasa Ahora pues En la actualidad Igual le estamos dando El impulso A las artesanías Que es un producto Productos Odeivados del túnel Que es la materia prima Esta materia prima Pues ahí tenemos Varias figuras Como podemos apreciar Tenemos una gran variedad Y a eso precisamente Fue que se dio De hacer la exposición De lo feri Para darlo más A conocer Principalmente Pensando En los medios De difusión Que nos dieran Este Pues mercado Pues que bueno Pues tenemos Este Por ejemplo Que ya algunas personas Nuevamente Han retomado En la elaboración Del pulque Que vamos a decir Que es otro medio De sustento Para algunas familias Tenemos alrededor De unos 25 Productores De pulque Sí Que bueno Porque Pues ya Nos Habíamos enterado De que Ya no Se producía El pulque Aquí en San Agustín Y pues eso Sí Preocupa Porque pues ya Nomás quedaría El nombre Ya Sí Qué bueno Que sigan Produciéndolo Todavía Pues es la finalidad Porque si interesan Las personas Más que nada Sí Más que nada Es la finalidad De lo que después Viene siendo La feria De darle Promoción A lo que nosotros Aquí Elaboramos El pueblito Ya bien lo decía usted El nombre Del pulque ¿Dónde va a quedar? Pues sí Entonces es lo que Estamos tratando Y pues principalmente Pedimos a Pues salir corresponde A nuestras autoridades Que pongan atención Que de alguna manera Pues apoyen Sí Que pongan atención Aquí a esta población Que pues ya Vemos que el magueco Está en extinción Sí No sé Eso sería muy lamentable Sí Entonces por ello Pues de ahí deriva esto La exposición del túle Que es lo otro Pues digo Que tenemos la agricultura Pero en realidad Pues es No Lo vemos como Algo muy pequeño Pues todo esto Que acabamos de algo breve Que explicamos sobre Nuestro pueblo No hay ser ya grandes Lo tenemos aquí sustentado Pues les ofrezco estos documentos Vamos a estudiarnos con calma Con calma Y ver que es lo que podemos ofrecerles también Para que se entere más la gente Sí Vamos a mostrarlos Bien Pues le agradecemos su atención Y pues gracias por toda la información Que nos presentó O nos dio Pues al contrario Nosotros estamos muy agradecidos Y pues a nombre De nuestro pueblo Les damos las gracias a ustedes Por darse la tarea De venir hasta acá con nosotros Y pues esperemos Que esto sirva Pues sí Para bien del mismo pueblo Así es Bueno pues gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!